Mi capitán, aquí reportando desde el lugar de los hechos ¿Cuál es el reporte? Una mujer mató al marido de 35 puñaladas por pisar el piso Donde estaba trafiando ¿Y ya abandonaron a esa señora? No, mi capitán, todavía no se ha secado el piso ¡Alegría! ¡Premio! 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 ¿Coordinas todos o solo este? En ese momento, cuando tomas esa grabación de Hanzi, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¡I just want to cheer! ¡Uf! ¡Uf! Let me just try Jax, man. He got dance, he made a million dollars. ¡Hey, yo! ¡Ferrari, Mike! What's up, man? Hey, man, I just want to know. You was able to cycle over a hundred times. What you had to do to get there? I'm trying to make it to IMD. Another one. ¡Anda el diablo! El americano como sufre cuando lo dejan. Y ahora el dominicano. Yo, what's good? You ready for the gym? Yeah, 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 I'm ready. Hey, yo, wait. Hold on a minute. What, what is that you're wearing? Well, ah, there's a waist trainer, you know what I'm saying? So, when I go to the gym, I like to keep that.